¿Qué es el patrimonio cultural de la nación? Va a haber cosas interesantes que comentar. Lo que estamos viendo en este momento es la iglesia, hoy parroquia, de Nuestro Señor del Campo Florido. Esta iglesia fue construida por el arquitecto Félix Candela en 1966. Y es una obra arquitectónica muy importante porque este arquitecto fue el primero en construir en México lo que se conoce como cascarones, que es lo que le da la característica especial tanto al techo de la torre como de la iglesia. Entre las obras que construyó este arquitecto está ni más ni menos que el Palacio de los Deportes. Y es una construcción que se caracteriza porque al utilizar en su diseño la elipse, la parábola y la hipérbole, figuras geométricas, permite que no haya ni una sola esquina y que prácticamente no haya necesidad de utilizar columnas para el sostén del techo. Vamos a observar, hay una misa adentro, es decir, no vamos a hacer mucho ruido ni vamos a determinar nada, pero vamos a ver cómo es por dentro. Como pudieron ustedes observar, esta construcción, al estar libre de esquinas, permite un diseño muy dinámico, muy estético, que se armoniza perfectamente con el resto del conjunto, que en este caso es la glorieta en la cual se haya ubicada. La glorieta funciona a manera de atrio, así que cualquier modificación que se haga a todo el conjunto tendría que hacerse de acuerdo al diseño original. Y lo que nosotros hemos observado desde hace un mes y medio es la construcción de unos baños añadidos justamente al costado de la torre. Ahí podemos observar lo que se está construyendo. En esa torre, que es campanario, también ahora existen dentro unos nichos desde hace unos pocos años. Algunos vecinos están un poco molestos por lo que ocurre, porque consideran que rompe, como se puede notar, así es, rompe con el conjunto arquitectónico, precisamente por el hecho de que hay esquinas. Además, algunos sospechan que posteriormente se pueda construir hacia arriba una continuación de los nichos que el sacerdote actual, el párroco actual, construyó dentro de la torre. Aquí, en esa puerta que está abierta, vemos que hay un solo baño, que por su tamaño resulta un poco insuficiente. Y es el único baño que hay aquí para utilidad de los vecinos y de las feligresas que vienen a la iglesia. No está al cargo ningún ingeniero, ningún arquitecto, solamente el maestro Albañil, Jorge Colorado. Y el maestro Albañil, Jorge Colorado, es lo que está haciendo, por instrucción del párroco Francisco Maldonado. Un poco más de detalles en cuanto a lo que opinan los vecinos y la situación en concreto con estos baños, los pueden ustedes encontrar en el artículo que ya escribí en mis indicios metropolitanos y cuya liga está aquí abajo. A veces los mexicanos, no hablemos nada más en exclusivo a los mexicanos, sino en general los seres humanos. Somos desmemoriados y malagradecidos incluso con el lugar en el cual habitamos. Somos egoístas. En este caso yo he estado queriendo mostrarles algunos puntos del lugar donde vivo. Porque aquí crecí desde los cinco años y he visto como con el paso del tiempo, entre la desidia de los vecinos, la evolución misma de los tiempos, los cambios de gobiernos, se ha ido deteriorando poco a poco. Bueno, vamos a seguir viendo. Esta construcción originalmente era parte, o bueno, sigue siendo parte de lo que era el casco de la hacienda de Chegaray. Bueno, al menos así lo recuerdo yo. Habrá quien me desmiente y diga, no, era otra hacienda. Cuando yo llegué aquí a los cinco años me dijeron que era el casco de la hacienda de Chegaray. Eso que queda de él. Y esa hacienda proviene de la época de la colonia. El fraccionamiento de la Florida, como muchas otras colonias de Naucalpan de Juárez en el Estado de México, data del año 1956, sin mal no recuerdo. Yo llegué a vivir aquí, como he dicho, en los cinco años, en el año de 1968, para entrar en 1969, concretamente en octubre. Llegué con la celebración de las Olimpiadas. Bien, lo que tengo aquí a mi espalda es parte de lo que es el río Chico de los Remedios. Hacia el frente podemos ver la extensión, o parte de la extensión que recorre al río Chico de los Remedios, delimitando a la izquierda lo que es el fraccionamiento de Chegaray, y a la derecha lo que es el fraccionamiento de la Florida, que es en donde yo habito. Bien, hacia el otro extremo podemos observar un puente. Bien, ese puente, cuando yo llegué, no existía. Existía, pero no así. Sino que era un puente que, al igual que el casco de la hacienda que estaba yo mostrando hace un momento, databa de los tiempos de la colonia. Un puente construido hacia los 1700 y tantos. Ya la fecha, ya es difícil recordarla. Hacia los años 70, mediados de los 70, si no es que 72 aproximadamente, el puente ya presentaba algunas condiciones no adecuadas para el tránsito, y en lugar de conservarlo, como hicieron en otros lados, con puentes de la misma época, como el que está en San Mateo, o el que está en Calacuaya, en la colonia Calacuaya, en lugar de hacerse un puente a un costado para poder pasar el tránsito, lo que hicieron fue derrumbarlo y en su lugar construir el puente que ahora vemos. Era un puente de piedra, muy hermoso, que ahora ya no existe, y como ese tipo de decisiones son las que se han tomado a lo largo de los años en los gobiernos municipales de Naucalpan. El año pasado, la Comisión Nacional del Agua avisó que iba a haber posibilidades de inundación entre otros lugares aquí en la Florida. El gobierno municipal no hizo caso, no ha desasolvado el río, como no ha desasolvado el Vaso de Cristo, que es en donde desemboca atrás de aquellos edificios, y en lugar de eso, lo que hizo fue conformarse con desasolvar las cañerías, lo cual está muy bien, pero es un trabajo insuficiente para las necesidades de la comunidad. Esta avenida, originalmente era la entrada al casco de la hacienda, que hoy es el colegio que ya mostré en otro punto del video. Bien, en esta esquina ocurrió una situación muy dramática. Si observamos esta cruz, en el año 2006, concretamente el 14 de octubre de 2006, desde lo alto de esta torre se arrojó un joven vecino de Chegaray, un joven en sus treinta y tantos años, que padecía esquizofrenia, según explicaban sus familiares. Gerardo se quitó la vida y desafortunadamente, o afortunadamente, como se quiera mirar, yo vi ese deceso triste, sentado precisamente desde este módulo. Me encontraba yo sentado en este punto, atestiguando el drama de cómo Gerardo, en lo alto de esa torre, amenazaba con tirarse. Alrededor había gente, vecinos, curiosos y medios de comunicación, entre ellos un servidor, observando, atestiguando y recogiendo la información para poder puntualmente hacer, en mi caso, la crónica que hoy puede ser leída en mis indicios metropolitanos, con el título de crónica de un suicidio. Es un caso muy triste. Y además muy impactante porque hoy, al paso de los años, esto ocurrió en 2006, estamos hablando de hace 10 años, fue terrible el observar caer a Gerardo desde ahí, de lo alto, y caer exactamente ahí, entre donde se ve la coladera y donde se ve ese pequeño bache. Allí lo vi caer, allí tronaron sus huesos, y desde allí se me quedó la imagen grabada para el resto de mi existencia. Esta es otra de las anécdotas del lugar en donde vivo.